Rufino Tamayo nació en 1899 en la ciudad de Oaxaca y ya a los 22 años comienza a figurar en el mundo del arte en la ciudad de México. Él consideraba que el arte tenía que ser un arte sin ideología, el arte por el arte. Pero también la figura de Tamayo es muy importante porque más adelante es una figura fundamental del movimiento de ruptura en la historia del arte mexicano del siglo XX. Que la libertad en el arte debe ser, que es fundamental. Lo que yo hice fue propongar por la independencia y eso sí, les ha servido a eso. No hay compromiso más que con la pintura y eso me parece a mí que ha sido un éxito. La importancia de Tamayo como un artista plástico multidisciplinario es precisamente que fue capaz desde su juventud, desde los 21 o 22 años, de marcar en su obra el carácter que él mismo tenía de su trabajo, porque como cualquier autor tiene influencias de diversos otros pintores, pero muy marcadamente ya se identifica el estilo de Tamayo. Entonces Tamayo sin duda tiene un lugar primordial en la historia del arte mexicano del siglo XX, pero también a nivel internacional sin duda es un artista totalmente reconocido y que estuvo siempre en las grandes linas. Dualidad es un mural que crea Tamayo por una invitación de antropología. Tamayo es un mural que creó en tres meses y está en el vestíbulo Torret Bodet. Es un mural que retoma las fuerzas del mundo prehispánico representado en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Tezcatlipoca, que es el jaguar. Entonces Tamayo hace esta síntesis en la que también destaca el color, porque Tamayo fue un gran colorista, es una de las características de él. Y el mural de particular belleza, que está hecho en cuatro paneles, nos muestra esa dualidad de las fuerzas del mundo prehispánico. Es un mural que está a la vista del público y que sin duda merece que se le dé a, que se le contemple, y se vea la grandeza de este pintor que hizo esta obra con el gusto, con el gran placer de hablar de temas tan particulares que atañen a la cultura mexicana.